Música Pandíazucar, nuestro icono de ciudad, cerro que hoy es tutelar, cerro que hoy es visto, no solamente por los habitantes de Medellín, sino a nivel nacional e internacional, es un referente para cada uno de ellos, la oportunidad de vivir, la oportunidad de poder educar a sus hijos, oportunidad de poder lanzarse hacia un mundo que ellos no conocían. Y convivir como familia, como comuna.